¡Suscríbete al canal! Prometido con abordar la enorme problemática de la contaminación plástica desarrollando alternativas con materiales biodegradables. Cuando estaba terminando la escuela secundaria, estaba caminando por los pasillos de la escuela y veía continuamente el uso de los vasos de plástico descartables. Y yo veía ahí al lado de los dispensers de agua todos los días tachos de basura rebalsando de esos mismos vasos. Y fue una cuestión por ahí de hacer alguna estimación de qué impacto podía tener eso. De hecho, hice una estimación y en la escuela se estaban consumiendo por año más de 600 kilos de plástico solamente por el uso de los vasos desechables en una escuela secundaria en la Ciudad de Buenos Aires. Eso escala exponencialmente. A nivel nacional se tiran miles de millones de vasos todos los años. Y todo eso, bueno, ¿qué pasa? Van a seguir presentes mucho más allá de nuestra propia existencia. Ahora estoy estudiando biotecnología en la Universidad Nacional de San Martín desarrollando ahí mismo este proyecto que arranqué cuando estaba en los últimos años de la escuela secundaria que es Soruí. Soruí es un proyecto que plantea una alternativa al uso de los vasos de plástico descartables. Como opción justamente son otros vasos que están hechos a partir de extractos de algas y que pueden descomponerse naturalmente en menos de un par de semanas. Y se evita justamente ese residuo tan duradero. Y hoy en día estoy bastante focalizado en, bueno, cómo poder optimizar esa consistencia, ¿no? Esas propiedades que tiene el material que lo que nos permite es cumplir con lo que necesita pero sin que le sobre mucha funcionalidad. Y eso, la verdad es que ha ido funcionando cada vez mejor pero también la idea es poder ir incorporando nuevas vetas o nuevas aristas que permitan que sea la mejor versión posible. Lo que empecé a buscar, bueno, fue distintas fuentes de recursos. Pensar cómo podía tener acompañamiento, herramientas, no solo los materiales que usaba sino equipamiento y necesitaba justamente poder costear todo eso. Y ahí me encontré en una convocatoria que era el Ecorreto que es esencialmente un programa, una competencia de tecnología en la cual uno puede presentar un proyecto que viene trabajándose, que tiene un grado de desarrollo, de avance y ellos lo que hacen es acompañarte justamente para que uno pueda contar con recursos para seguir adelante. El ganador es... Sorui A partir de haber ganado la competencia del Ecorreto tuve por un lado la chance de recibir su apoyo en términos económicos y de conseguir fondos específicamente para todo el proceso de desarrollo de investigación aplicada a la iniciativa y por otro lado también toda una red por ahí de vinculación, de contactos, de acompañamiento en todo este proceso. Hola Jerónimo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, hola. ¿Cómo va eso? Tanto tiempo. Sí, caray. Me gustaría escuchar dónde estamos ahorita para ver también nosotros cómo desde YMT, a través del programa Ecorreto a través de la alianza con la OEA a través de la alianza con PepsiCo podemos identificar recursos que te permitan seguir creciendo, ¿no? Y la verdad que nuevamente va a ser un placer escucharte y ver cómo podemos apoyarte. Ahora estoy pensando o explorando justamente una especie de algas que es una especie exótica y entonces, bueno, pensando justamente de qué forma uno puede investigar, analizar, desarrollar protocolos para trabajar con distintos compuestos, con distintos extractos de esas algas y poder aprovecharlos justamente para el desarrollo de materiales biodegradables. Se nos viene a la mente esta empresa francesa, Carbios, que trabaja en procesos con enzimas para el desarrollo de plásticos biodegradables. Déjanos coordinar con ellos para ver si se puede desarrollar esta reunión con ustedes y que ellos puedan conocer lo que tú vienes realizando y por qué no aplicar tu trabajo ya a un mercado más listo. Mi objetivo es poder seguir focalizando en cuestiones vinculadas a la ciencia, la tecnología, pensar el desarrollo aplicado y que son esencialmente herramientas que nos permiten transformar nuestra realidad. Y bueno, a partir de eso es que surgió la iniciativa, la idea de poder viajar al sur, de ir a Puerto Madryn, ir a investigar distintas especies de algas que pueden ser fuente de estos distintos extractos, de estos materiales que se utilizan en este caso y particularmente de una especie invasora, de una alga exótica que viene de Asia y que ha empezado a desplazar a las algas autóctonas y ha generado una disrupción importante en esos ecosistemas. ¿Cómo va eso? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, bien. Muy bien, bueno verte. ¿Cómo estuvo? ¿Cómo estuvo ese viaje? Y tranquilo, tranquilo el viaje. Bien, tengo mucho que hacer. Palija, mochi, reza si querés. Uno de los ejes con los que trabaja mi grupo de investigación es el alga invasora Undaria pinatifida. Undaria es una especie de alga que no estaba acá hace 26 años. Así que hoy ocupa una buena parte de la costa argentina y genera poblaciones muy densas, se ha transformado en un recurso con un gran potencial para el desarrollo. Sería muy interesante poder explorar, sí, con esta especie presente acá, la Undaria, si uno puede justamente trabajar en la composición y pensar en términos de la rigidez o de la estructura, el funcionamiento del vaso para ver si es compatible e incluso puede seguir optimizando cómo va resultando para su aplicación. Tenemos que probarlo. Yo lo que creo que tenemos que hacer es tratar de generar algunos extractos ahora en el laboratorio y ahí pruebes la performance de los materiales mezclándolos con los extractos de tu desarrollo. Y para conseguir las algas o los materiales ¿cómo te parece que podríamos combinar para ir a buscarlas? Ahí tenemos plan de agua mañana, pero depende si te animás. Sí, sí. ¿Te animás a meterte al agua? Por supuesto. Bueno, mañana te llevamos a bucear y a ver las algas en su ambiente natural. ¡Suscríbete al canal! Cazaf Buenas. Buenas chicos. ¿Todo bien? Todo bien. Excelente, muy bien. Bien chicos, vamos a hacer un pequeño repaso sobre las normas de seguridad en el buceo. Acuérdense, como todos saben, lo más importante del buceo es la tranquilidad, la respiración. O sea que vamos a tener una respiración súper profunda, relajada y siempre, siempre, siempre por la boca. Si hay algún punto de interés en esta búsqueda que estamos haciendo de algas y demás, recuerden, sí, mostrarle al compañero, sí, que mire. ¿Alguna duda? ¿Consulta? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? ¡Excelente! ¡Perfecto! ¿Alguna duda? 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 ¿Cómo estuvo esa recolección? Espectacular. Muy bien. Adiós. Hola, equipo. ¿Cómo están? Buenas. Llegaron. Llegamos del agua, trajimos un poco de muestra, viajero, flaco que les hablé, colega. ¿Qué tal, Paula? ¿Qué tal, Paula Ezequiel? Yo les conté un poquito, pero que Jero les cuente un poco más de su proyecto. Yo estoy desarrollando unos vasos biodegradables, una alternativa al uso de los descartables, viste, que se usan en los dispensers de agua, para el café, que se usan por instantes, se tiran y después contaminan para siempre. Eso es una opción que se descompone naturalmente en menos de dos semanas y, además, se produce in situ, a través de estas máquinas que los generan y los dispensan en el lugar donde se van a consumir. ¿Lo hacen en el momento? Claro. ¿Cuánto tarda, más o menos? Tiene un proceso que tarda un tiempo, pero para el usuario no hay un tiempo de espera, porque va reponiendo, entonces, bueno, tiene siempre a disposición. Acá la idea era, con el ginato, justamente explorar si podría incorporarse y, bueno, también, justamente, vincularlo con esta especie invasora o cómo tener disponible esa biomasa, esos recursos a nivel local, podría realmente ser algo muy importante para el proyecto. Sería un círculo perfecto. Totalmente. El proyecto de Jerónimo me parece sumamente interesante, y no solo interesante, sino también muy importante. Me parece un mensaje muy potente para transmitir, me parece una buena alternativa, una nueva visión de mirar la economía, no solamente con un rédito económico, sino también con un rédito ambiental, que en definitiva es el planeta donde vivimos, es nuestro hogar y necesitamos cuidarlo. ¿Las van a secar en estufa o en cama? No, en las estufas, en las estufas. Que se sequen para mañana. Para procesarlas y analizarlas, las algas deben secarse en horno durante 24 horas. Siguiendo el consejo de Luis Viguria, me voy a poner en contacto con Martin Stéphane, director ejecutivo adjunto de Carbios, una empresa francesa pionera en el tratamiento biológico de los plásticos. Hello, how are you, Martin? It's great to meet you. Good to meet you too. Let me introduce myself. I'm Jerónimo Battista Buccher. I study biotechnology and I've also been reading a lot about this enzymatic biodegradation that you are developing. I don't know if you could tell me more about or just the general impact that you were working on. Yes, we have two technologies. Both are based on biological tools, which are enzymes, but we have one which makes PLA fully biodegradable in normal conditions. It's an additional feature to PLA. PLA, you know, it's polylactic acid, so it's a well-known bioplastic, not too expensive. Demand is pretty tight right now. It's growing. And we make it by the addition of an enzyme, of a master batch containing an enzyme. We make this PLA biodegradable in normal conditions. So it's a home compostable. That's one technology. The other technology is the recycling of PET. Instead of using oil to make plastics, you use plastic waste to make plastic. Well, and given your experience, is there any piece of advice that you could give me for the project and for this development process? You know, Carbios was founded in 2011. And then we tried to find the right partners in the market to pull the market. We convinced PepsiCo. And that was a key step in our development. They really helped us to work. We worked together. So it was a first important step. We worked together. Fernando me presentó a Joel, un ambientalista que vive en Puerto Madre. Vamos. Él tiene una ONG con la que participan activamente en la conservación del entorno local. Mi nombre es Joel Hume. Trabajo hace muchos años en lo que es la conservación a través de la educación ambiental. El problema que se están dando principalmente en estos lugares son los residuos, ¿no? Que se van encontrando en las costas. Muchos cajones de pesca. Muchos de lo que venían a ser redes. Todo lo que se deriva de la alimentación a veces también va a parar al mar. Vasos y cosas descartables. Hay una cantidad de bolsas. Pero bueno, la realidad es que esto también viene mucho del mar, ¿no? O sea... Y sí. O sea, propio de lo que la gente por ahí viene y lo deja tirado o lo que todo el tiempo trae la marea. Sí, sí. Y que quizás son de allá, ¿no? Que trae la marea para este lugar. También. Parece como un lugar que junta mucho acá. Sí. Me va quedando la marca. Sí, sí. Y bueno, hay mucha gente también como viene al lugar. No vamos a pasar el rato o algo así. Bueno, y deja lamentablemente lo... Pero mirá de todo, ¿eh? Sí, sí. Dos segundos en dos metros. Mirá todo lo que encontramos. Yo pienso que estamos en una crisis de contaminación. Creo que es imprescindible esa transformación de la industria plástica en una industria de biomateriales que al menos minimicen el impacto ecológico. Siempre nosotros dejamos una huella. Lamentablemente, la huella que dejamos en los plásticos es una huella casi eterna. Eso es algo que tiene que cambiar indefectiblemente. A mí, personalmente, entender todas estas problemáticas y ver esta situación que estamos viviendo hoy en día me resulta indignante. Es algo que no podemos dejar de ver, que no podemos ignorar, que no podemos mirar para el costado. Todavía necesitamos, para poder construir un mundo más sustentable, poder involucrarnos entre todos y lograr un compromiso importante de todo el mundo de manera transversal. Necesitamos, justamente, lograr construir ese camino de avance que es el que nos va a llevar a una senda de mayor prosperidad para todo el mundo. Fuimos al laboratorio de la UTN, donde trabaja Fernando con su equipo, para poder hacer algunas pruebas con las algas. Entre estas sustancias, podría haber extractos que aporten a mejorar la resistencia y funcionalidad de los vasos. ¿A moler? Vale. El proyecto de Jerónimo tiene muchísimas ventajas. Entre ellas, buscar una potencial solución a lo que es la contaminación. Me parece algo muy importante. Y, pensando en el entorno acá de la Patagonia, creo que utilizar materias primas obtenidas en la región, a nivel local, sería una manera muy buena de complementar su emprendimiento. Y acá, yo creo que las algas, particularmente las macroalgas marinas, pueden aportar una gran solución. Yo creo que representan un camino muy importante porque se pueden producir en distintos ambientes marinos, costeros muy litorales, costeros de plataforma u oceánicos. Se producen sin el uso de agroquímicos, con tecnologías muy poco invasivas con el ambiente. Tienen tecnologías completamente desarrolladas, pero el desarrollo de Jerónimo podría representar un hito en este sentido, de transformar materiales de origen vegetal, marino, en materiales de consumo masivo, como son, por ejemplo, los descartables de un solo uso. Acá tenemos cloruro de calcio. El cloruro de calcio lo que hace, transforma el alginato de sodio disuelto acá, en alginato de calcio fibroso. Y vos podés agarrar, esto requiere un cierto tiempo, pero vos agarras esto y ya está duro. En el laboratorio lo que hicimos con Jerónimo fue extraer los dos polisacáridos estructurales principales de un Daria. Vimos algunas propiedades básicas, vimos cómo se hacen fibras, cómo gelatiniza o cómo se hace fibra en relación con la composición química del extracto. Y después podrían aportar estructura al vaso de Jerónimo. Bueno, vamos a ver cómo quedaron las fibras, a ver si se formaron. Mirá, ¿ves? Ahí se formaron las fibras. Esto que está acá son las fibras que se formaron con el alginato. Sí, quizás esto pueda ser parte de lo que estás buscando. Primeramente es muy gratificante y ahora llevo todas esas muestras, esos materiales para seguir avanzando con eso en el laboratorio, de vuelta en la UNSAM, de vuelta con el avance del proyecto. Y que eso puede ser también un aporte muy importante en línea con seguir optimizando esta solución y que pueda materializarse y que pueda continuar con su escala. Pienso que muchas veces se habla de que los jóvenes son los que van a cambiar el futuro y que justamente gracias a ese compromiso las cosas van a estar mejor. Pero también es real que no alcanzas solamente con eso. Y sobre todo en una situación tan crítica como la cual estamos hoy en día, necesitamos un compromiso intergeneracional y pensarlo también como una cuestión de solidaridad entre todo el mundo, que es lo que nos va a llevar justamente a poder ir construyendo un desarrollo más sustentable, un desarrollo en el cual integramos toda esta conciencia, esta educación, nos apropiamos de estas causas y a su vez lo hacemos de una forma inclusiva para que todos podamos vivir mejor. Gracias. 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 Gracias.